Hola chicos y bienvenidos a un nuevo videíto vlog, caballero. Son casi las 3 de la tarde y ahora, ahora fue que yo pude venir a firmar. Y eso que me levanté súper tempranito hoy. Les cuento porque tengo una nueva inquilina en casa. Sí, así como lo ven. A ver, les cuento rápidamente. Ayer yo estaba aquí editando y siento ahí abajo en la calle un gatito maullando y maullando y maullando. Y yo no me podía concentrar, yo decía, ese gatito le ha pasado algo, está solo, tiene hambre, tiene frío o algo. Entonces, lo que pensé fue coger un pañito, una toallita, algo, y un poquito de leche y bajar a llevárselo para que comiera algo y para que tuviera donde dormir. Pero cuando bajé, que le hablé, el gatito vino corriendo para donde yo estaba. Ven, que ya quiere salir, ven, que te voy a presentar. Miren aquí, sí, porque es hembra. Se llama Nicoleta, porque le quería poner Nicolás, pero al parecer es hembra, entonces se llama Nicoleta. Nicoleta, saluda. Saluda Nicoleta. Caballero, tiene, a ver, déjeme seguirles con el cuento. Cuando le hablé, corrió hacia mí y cuando llegó a mí me di cuenta que no veía, que tenía los ojos cerrados, completo, completo, completo y como enfermos. Entonces, me dio mucho sentimiento, mucha lástima y cogí y la traje para acá arriba. Aquí arriba, Rogelio y yo le limpiamos los ojos, le echamos cloronfenicol en colirio, en gotas. Y hoy por la mañana amaneció también con los ojitos cerraditos, pero se los limpiamos y ya los abrió bastante mejor y le volvimos a echar una gotica. Entonces, ¿qué estás oliendo? Vamos a darte leche, a ver. ¿Dónde dejé yo tu leche? Espérate que no sé dónde dejé la leche. A mí, a la guía. Entonces, toma. ¿Lo quiere? Eso es otra cosa. Yo le estaba dando leche con una jeringuilla, como ven, y ella ha tomado, ha tomado bastante. Ahora le estoy dando leche evaporada y ha tomado bastante. Pero, ella seguía moviando y moviando y moviando y le puse un poquitico de sardina así. Y se lo comió todo y dije, ah, no, pero tú lo que quieres es comida fuerte. Entonces, ahora le estoy dando también leche porque no ha tomado prácticamente agua. Le estoy dando leche para que tenga también agua. Y la sardinita así, de vez en cuando, para que coma algo fuerte. Entonces, la idea es llevarla para casa de mi abuela. Ahora, otra cosa es que tengo que hablar con ellas porque mi abuela y mi tía tienen muchos gatos ya. Y la cosa que va a ver, ustedes saben, ellas tienen una casa grande y a ellas les encantan los animales. Pero, la cosa está demasiado difícil con el tema de la comida. Entonces, tengo que hablar con ellas. Porque el problema es que, miren, yo no la puedo tener aquí. Una, porque nosotros vivimos en un apartamento. Yo no tengo tierra. Yo no tengo facilidad en Cuba de comprar saquitos de estos, de los de tierra para gatos. No tengo facilidad. Lo pudiera mandar, pero entonces me gasto más en lo que lo mando porque eso pesa bastante que en lo que lo compro. Entonces, es muy complicado. Yo aquí no tengo tierra para eso. Estaría la peste constantemente del gatico aquí, de sus necesidades, de sus pipi, de su caca. Entonces, no tengo, saben, las condiciones. Y lo otro es que Rogel y yo tenemos mucha independencia. Por eso es que tampoco hemos querido tener mascota. Porque tenemos mucha independencia. Hasta ahora no tenemos hijos. Entonces, si tenemos que salir el día entero, salimos. Si tenemos que llegar tarde, llegamos. Si no queremos cocinar, no cocinamos. Entonces, tenemos mucha independencia con respecto a eso. Y nos gustaría, por una parte, no perderla. Pero, por otra parte, yo este gatico tampoco lo voy a poner para la calle otra vez. No, para nada. Si mi abuela y mi tía me dijeran que no se puede, pues, obviamente, me quedaría con él aquí y vería cómo haría con el tema de la tierra y todo eso. Pero para la calle no va. Lo otro es que parece que ya está un poco fuerte. Y yo lo tenía metido en la caja carmelita esa, que quizás ustedes la van a estar viendo ahí ahora. En la caja carmelita esa, que es la de la silla, que vieron en el video pasado. Pero ya se sale de esa caja. Entonces, lo tengo metido ahora en la caja blanca del split. Y entonces, le subo la caja así como para arriba. Y entonces, de ahí intenta salirse, pero hasta ahora no se ha podido salir. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando la meto ahí en la caja, empieza a maullar y a maullar porque parece que no quiere estar sola. Pero es que yo tengo que hacer cosas en la casa. Entonces, si me meten entre los pies, no me dejan caminar, me da miedo pisarla, darle un golpe, qué sé yo. En fin, caballero. Sí, estoy hablando de ti, sí. Estoy hablando de ti. Mira, tienes esos ojitos sucios ya. Hay que limpiártelo. ¿No vas a tomar leche? ¿No vas a ir para la cajita? ¿Para que yo pueda limpiar? ¿No? Vale. Ven. Toma. ¿Qué? Es ricosa, lechita. Toma. ¿No quieres más? Que aquí en la casa no tengo muchas condiciones. Esto es un apartamento. Ustedes saben que también le estamos haciendo algunos arreglitos poco a poco. Y el problema principal es que no tengo tierra. No tengo tierra aquí. ¿Saben? Y es muy complicado. Yo quizás pudiera ponerle una cajita con tierra normal. Tierra a tierra normal de toda la vida. Pero uno tendría que estar buscando la tierra a ver dónde consigo. Y dos que me han dicho que esa tierra como que no quita el olor. Que igual el olor va a estar en la casa. Entonces, nada. Es bastante complicado. Voy a hacer eso. Voy a hablar con mi abuelo y con mi tía. A ver si la quieren tener. Por supuesto, ya tienen patio y tienen tierra. Todo eso. Y yo, obviamente. ¿Qué? No me dejas hablar. Toma. Y yo, obviamente, ayudarlas con la comida. Y cuando la gata esté más grande, ver de qué manera pudiera operarla para que no para. Porque ya ellas tienen bastantes gatos. Y nada. Y darle vuelta de vez en cuando. Y así. Pero para la calle no quiero que vaya más. Porque, no, mi vida. Tú para la calle no vas a ir más. ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Que tú para la calle no vas a ir más? No. No. Sí, ya yo te rescaté. Y nada, eso. Yo, anoche, lloré y todo. Porque yo le dije a Roger. Yo no puedo dejar a ese animalito con esos ojos enfermos. Porque eso es otra cosa. Cuando le quitamos lo de los ojos. Que lo abrió un poquito. Le salía humor cantidad. Cantidad. Es decir, que tiene una infección grande en esos ojos. De hecho, yo no sé si ella ve bien de todo. Yo no sé. Porque a veces uno le hace como así. Con la mano o algo. Y ella no lo sigue. No sé si ve bien de todo. Y yo le dije a... A Roger. Yo no puedo dejar ese animalito en la calle. Con esos ojos enfermos así. Con este aire. Con frío. Sin comida. A lo mejor fue que alguna gata parió. Toma. A lo mejor fue que alguna gata parió. Porque por aquí abajo hay bastantes gatos. A lo mejor fue que alguna gata parió. Y a lo mejor ella empezó a caminar y se perdió. O la mamá se fue. Yo no sé. El caso es que yo la vi solita. A ella ahí. Maullando. Con sus ojitos enfermos. Y yo no la podía dejar ahí caballero. De verdad que no. Miren. Miren a Nicoleta. Miren a Nicoleta. Dí hola. Nicoleta. Dí hola. Dí hola Nicoleta. ¿Vas a ir para la caja un ratito ahora? Eh. ¿Para que yo pueda limpiar? Sí. Dale que ahora viene Elena. Ayudarme. Tienes que ir para la caja un ratito. Se quedaba dormida ahí. Ay Dios mío. Ay mi amor. Mi amor bello. Nada de eso. Entonces vamos a ver si mi abuelo y mi tía la quieren adoptar. Y yo ayudarlas por supuesto en lo más que pueda. Yo sé que yo no puedo recoger a todos los animales que estén en la calle. Yo sé que yo no puedo ayudar a todo el mundo. Pero caballero nada. Lo que se hace. Lo que se puede se hace. Y yo la vi ahí y nada. Y no la podía dejar ahí. De verdad que no. Y ahora que la recogí. No la puedo botar otra vez obviamente. Entonces ya les contaré. Qué hacemos con Nicoleta. Nicoleta mira. Nicoleta. Disle hola a mis suscriptores. No me muestras que yo no soy pescado. Disle hola. Es que miren. Parece que me cayó ahí. Eh. Aceite de la. De la sardina. Y ella está ahí oliendo eso ahí todo el tiempo. Qué cosa. Qué cosa. Ven que tienen como los ojitos todavía enfermitos. Y ayer vino mucho peor. Ayer vino con los ojos cerrados. 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 Llenos de la gaña. Y soltando humón. Lo que se lo hemos ido limpiando y curando. Mira para acá Nicoleta. Mira para acá. Mira tienes la gañita ahí ya. Tengo que ir a limpiarte. Bueno les cuento que ya vino Elena. Está aquí limpiando. Elena saludo. Ah. Y Nicoleta y mayor espuma. Nicoleta está en la caja. Está dando tremendo bateo por salir de ahí. Mírenla. 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 Ella está dando tremendo, tremendo bateo porque quiere salir. Pero no se cae. Pero es que quiere estar todo el día arriba de mí y no me deja hacer nada. Entonces no puede ser. Ahora Elena está limpiando y yo estoy aquí fregando y cocinando algo. Y ella quiere estar afuera y no puede ser. Y está dando ahí su mejor concierto. Ahora cuando Elena termine yo la saco. Ya puse aquí. Ay mi madre. Ven para acá al lado mío. Ven. Ven para acá. Ahí ya. Aquí me ves. Voy a... Hice un poquito de arroz. Ahora voy a hacer... Un picadillito bajo. A ver si ella... ¿Verdad? Come arrocito con picadillito así. ¿Ya no va a comer arroz? Bueno, comió sardina. Pero bueno. No va a poder comer arroz si la sardina es más pesada. Pero como es el arroz serrano. Se lo voy a hacer así que se lo ablande bien. Nicoleta, mira. Voy a hacer un picadillito. ¿Verdad? Para ver si con un poquito de arroz así y un picadillito. Tú comes. ¿Por qué no te puedes adaptar a la sardina nada más? Porque cuando no hay sardina... ¿Qué le doy? ¿Verdad? Y ahí donde tú la ves... Ella no tiene hambre, no tiene nada. Ella lo que quiere es salir de ahí. Y está arriba de mí. Niña. No me puede ver. Ni me puede sentir la voz. Ya mami. Ahora te sacamos un ratito. Ya, espérate. Si yo me quedo con Nicoleta, aquí tengo que cocinar siempre obligado. Aunque no quiera cocinar para mí, tengo que cocinar para él. Y Roja es contento. Y Roja es contento porque cocino todos los días. No lo digo yo. No, no, no. Dejé que te quede a Nicoleta aquí. No, no, no. A ver si te voy a hacer. Porque yo a veces meto unos panes. Unos panes con cualquier cosa. Y un refresquito y ya bajando. Y Roja es bien de muerdo. Y Roja es bien de muerdo del hambre del trabajo y yo con pan. O con espagueti. Pero si Nicoleta se queda aquí, tengo que cocinar diariamente obligado. Sí, pero le estaba comentando a Elena. Que ahí, ese hombre que alto habla. Que vende él. Le compre bolsillo. Le estaba comentando a Elena. Que yo creo que va a ser mejor llevarla para casa de mi abuela. Porque entonces yo después me encariño con la gata. Sigue el hombre vendiendo cosas. Si un día me tengo que ir del país o lo que sea. Entonces tengo que dejar a la gata. Entonces es el sufrimiento con la gata. Si le pasa algo con la gata me muero también. Ay, Dios mío, ¿qué va? No puedo, no puedo con tanto. Aparte creo que en casa de mi abuela va a estar mejor. Porque ahí hay otros gatos. Hay espacio. Hay tierra. Me estoy convenciendo de lo mismo. Yo estoy gritando. No sé si la gata esa que tiene dos buenas. La que está parida. No sé si la pobreza. Un drama de... Los animales son un poco... Sí, pero yo creo que ella está parida ya de hace rato. Pero bueno, como es la más chiquitita. Yo espero que esté un poco más grandecita. Y se la llevo todo. A no ser que te voy a la tenga aparte. Hasta que esté más grandecita. Bueno, ya es el otro día. Porque ayer al final no firmé más. Ustedes saben que yo a veces me cumplí con el día y no firmo más. Y ayer con Nicoleta y con las cosas que estaba haciendo aquí en casa y eso. Pues no grabé más. Hoy el tiempo está... Miren cómo está el tiempo hoy. Hoy el tiempo se le ha pasado todo el día así. Desde que amaneció. Está lloviendo. Miren toda la calle mojada. Y todavía desde que amaneció. Y son como las 3 de la tarde. Y todavía está lloviendo. Y bueno, ahora yo fregar porque almorzamos. Porque al final Roger fue para el trabajo. Pero viró. Porque está lloviendo mucho. Almorzar, recoger un poco la casa. Miren a Nico. Nico, di hola. Di hola. 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 ¿Yo me estoy portando bien? ¿Sí? Bueno, más o menos. No quiero estar sola. Quiero estar arriba de mí todo el tiempo. Entonces enseñarles que me llegó. Por la página de Tuambia. Me llegaron estas losas. Miren cómo tengo estos los pervuelos aquí. Tengo que recoger todo ahora. Me llegaron estas losas. Que se las enviaron las chicas del grupo. A Lizbeth. La vecina mía. La mamá de los niños. Son unas losas como de piso. Mirenlas aquí. Entonces ella me dijo que venía ahora. A buscarla. Porque tenía creo que un amigo de ella. O un pariente va con la casa. Que es hombre. Para que pueda cargar eso. Y nada, Nicole. Tengo que estar todo el tiempo mirando para el piso. Porque quiere estar todo el tiempo atrás de mí. La meto en la cajita aquí. Que la tengo puesta aquí. Miren. Tengo puesta la cajita ahí. En la cocina. Y ya por el día no quiere estar en la cajita. Tengo que meterla por la noche nada más para dormir. Igual forma tremenda agulla. Quiere estar nada más arriba de mí. Y arriba de mí que yo me siente y me la pongo arriba. Así como único duerme. Así como único se calla. Pero yo no puedo estar todo el día sentada. Ayer no hice prácticamente nada por eso. Pero ya hoy la solté. Y que camine y que se canse. Porque no puedo estar todo el día sentada. Entonces otra cosa que quiero hacer hoy. Es llevarla al veterinario. El veterinario abre a eso de las 6 por ahí. De la tarde. Pero bueno. El tiempo está bastante malo. Lloviendo todo el día. Entonces voy a ver si el tiempo mejora llevarla. Si no. La llevaré mañana. Porque quiero que me diga más o menos. Qué tiempo debe tener ella. Qué puede comer. Qué puedo echarle en los ojos. Ahí está Lisbeth. Ven que te voy a echar en la. Que te voy a echar en tu cajita. Que hay visitas. Y te escapas o te pisas. Que tú eres como un ratoncito. Me la paga. Ven. Quédate ahí. Un ratito. Un ratito ahí. Sí. Un ratito ahí. Ven. No quiere estar ahí. Sí. Un ratito. Y Nicole aquí. Porque la tuve que sacar. Mira. No quiso estar ahí metida. Nicole. ¿Quieres estar arriba de mi mamá? Niña. Mira. Estas son las. Son estas. ¿Viste? Qué grandes están. Están grandísimas. A ver. Son como media negra. Gris. Yo no sé. Porque tú sabes que eso después. ¿Ese es el color que tienen? Es el color que tienen. También tienen polvo. Tú sabes. Sí. Pero tú sabes que ellas después que limpiarlas bien. Están súper grandes. Eso tú sabes. Fueron las chicas del grupo. Igual. Sí. Y tienes que buscarte a alguien que te las baje mía. Porque eso pesa la cantidad. Al tío es un niño que vino a ver. Mira para allá. Eso pesa. No. Si yo. El chiquito subió y él agitado. Y yo. Y ese niño. ¿Por qué suba agitado? Cuando lo cogí así. Pesa con cantidad. Con dos me da para la parte de abajo. Es que es tan grandona. Con dos me da para la parte de abajo. Entonces se lleva ahí. Están grandonas. Están grandonas. Sí. Yo creo que dos. Hace la tabla que yo tengo puesta. Sí. Ya. Eso. Muchísimas gracias. Adiós. Una tecnidad más tarde. Bueno. Me ha cogido tardísimo para grabarles. La llevé al veterinario hoy. Fui con Lena. Pero el veterinario nunca llegó. Me parece que como el tiempo estaba tan malo hoy. Estaba viviendo tanto. Y todo eso. Él nos fue a trabajar. Así que bueno. Tuvimos que mirar para acá. Mañana voy a ver si la llevo. A ver si lo logro ver. Quería agradecerle muchísimo. A las chicas del grupo. Por las ayudas que están dando. Y todo eso. De verdad que están haciendo tremendo trabajo. Porque se están uniendo muchísimo. Para ayudar más. Y se los agradezco un montón. Y quería también agradecerle muchísimo. A mi suscriptora Maribel. Que me estuvo haciendo un envío. Para que me comprara un carrito. Y todo eso. De los mandados. Porque qué pasa. Yo lo he explicado en los comentarios. Yo he tenido dos carritos. Que me los han regalado ustedes mismos. Jackie y Cristina. Dos suscriptoras mías. Pero uno se lo regalamos a mi abuela. Y uno se lo regalamos a la abuela de Roger. Que bueno. Les hacía falta. Porque son personas mayores y tal. Y no pueden estar cargando. Y como yo siempre andaba en la moto. Pues no lo usaba mucho. Pero ahora que ando más a pie. Porque Roger está trabajando con la moto. Si me hace más falta. Entonces Maribel me estuvo haciendo un envío. Para que me comprara uno. Y se lo agradezco muchísimo. En cuanto tenga un chance. Voy a salir a ver si lo encuentro. Y también le quería agradecer un montón. A mi suscriptora Xiomara. Que también le estuvo haciendo una comprita. A Lisbeth. La mamá de los niños. Por Super Maribel. Les voy a estar dejando la fotito por aquí. Para que lo puedan ver. Y bueno. Te lo agradezco muchísimo también. Porque la verdad que cualquier ayuda para ella. Es súper pero súper buena. Y nada. Así. Con Nicole aquí. Conmigo. Vamos terminando entonces el vlog en el día de hoy. No fue algo muy dinámico. Porque realmente he estado aquí en la casa. Con el tema de Nicole y todo eso. Pero bueno. Si se las quería presentar. Y les quería enseñar que está aquí conmigo. Así que nada. Un besote. Muchísimas gracias por estar. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Dejadme su like. Compartir y comentar. Nos vemos en un próximo videito. Chao.